Oh, 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 oh. Báilame como si fuera el último, ma' fe, y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui. Taqui, taqui, ru-pa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated, eh. He said he really wanna see me more. I said we should have a date, we're at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Wizzy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me below? Cause I know a class, you bitches is broke still. I be talkin' past shit when I'm hoppin' my girlfriend. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love is so fake, but the hate is so real. My booty soresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taky-taki. Taky-taki, rumpa. A-na-na-na-na. A-na. 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 A-na-na-na. A-na. 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 Gracias.